Por lo pronto que va acá, por lo pronto que voy libre y voy de la pago recontento Y no se oye la bulla Todos los llamamos en el barco Juramos que no va nuestra pareja Y todos tenemos un barbarito No es cierto que andamos bien derechitos Para el que se regalara, con la lluvia para pensar Hola, para que tú vives con esa fe, mire ya Y no creo que cambiarán, mirar a nadie que ni va Entre hombres se dejó ver, las cosas se seguirán A la gente del horizonte, a la gente del futuro Y a la gente del futuro Cuando lo pronto así sea, cuando lo pronto así está bien Por lo pronto así está bien, hoy me la paso y yo revé Cuando lo pronto así está, cuando lo pronto así está Por lo pronto así está bien, hoy me la paso y yo revé Pero pensando, ¿cuánto bien está bien? Pregúntale, lo que te hace que nos pasamos hasta ahora Cuarenta años En Australia Esta noche vamos en vivo ¡Ah, ah, ah! ¡Ooche! Con eso iniciamos y con esto le damos la bienvenida ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? ¡Cuál quieren, güey! ¡Cuál quieren, güey! ¡Ay, mira, más ahí están! ¡Están bonitas! ¡Mamir a los hombres! ¡Vamos, ché! La gente de Ureca, Gregorio La gente del Banco Nacional, Morango ¡Cumpala, cumpala, cumpala! ¡Voyendo a la carrera! ¡Cumpala, cumpala! ¡Muchachas! ¡Cumpala, cumpala, cumpala! ¡Voyendo a la carrera! ¡Cumpala, cumpala! ¡Muchachas! No bailan afuera También las morenas Y las chaparritas También las latinas A gozar También en mi tierra Se baila esta cumbia Para que no bailes Para que no canteas Sí ¡Cumpala, cumpala, cumpala! ¡Voyendo a la carrera! ¡Muchachas! ¡Cumpala, cumpala, cumpala! Voliendo a la cadera, para compara, muchachas Voliendo a la cadera, para compara, muchachas